Hola, les habla el profesor de matemáticas Luis Gustavo Blandón. Jóvenes estudiantes, es muy importante que ustedes tomen conciencia y dediquen más tiempo al estudio de las matemáticas. Tienen en mente ser un doctor, ingeniero, arquitecto. Sepan que tienen que salir bien preparados en matemáticas. Al ir a la universidad deben presentar un examen de admisión de esta asignatura. En cualquiera carrera universitaria que elijas deberás cumplir con ese requisito, por lo que desde ahora toma conciencia y entregate a estudiar. Como debe de ser. Todos tenemos aspiraciones, sueños, y la única manera como lo puedes lograr es haciendo las cosas bien. Luis Gustavo Blandón. Un profesor te dice que nada en esta vida es fácil. Podrás tener tropezones pero que eso no sea obstáculo para que te rindas y flaquees todos los hombres que han logrado el éxito ha sido por la perseverancia y el esfuerzo. Así, animate las matemáticas no es que sea difícil solo es una disciplina exigente que requiere entrega, práctica constante. Y verás que si sigues el consejo de tu profe Luis Gustavo Blandón, lo puedes lograr. Recuerda solo alcanzan el éxito los hombres que naces gracias. Gracias. Gracias.